¡Satanás! ¡Oh, Satanás! ¿Dónde estás? Hace seis meses que no podía dormir, que no podía dormir. ¡Esos pasos! Cuando se aparece visto, la noche parece crazy. Todas las cosas se dicen que todo estrés. Todo, 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 todo. Me parece la guerra. Yo no veo cómo. Yo no veo cómo. Esto no es lo que tú piensas que puedes coger ni comer. Aquí no se ve, se va fumándome años, me voy a respirar. Olás, comprarte ese pal. Yo lo he ganado, yo no me he visto desde ningún payaso. Esta es mi cumbia, yo si la bailo Desde morir yo me curo del barrio Los pinches y placas, ratas y lacras Machacas, yo no me vendo por ninguna plata Y una mujer sola se quita en el pinche sostén Hablando de huercos, todos pendejos que chingados dan Se visten morir cuando yo lo declan Al lado, los líos ya no están Tomando marihuana como whisky, a live a pack Cash rules, everything Patinando todo el día con mi puto team Fogroco, música norteña La actitud bajo tierra Un cabrón más, aquí en la ciudad Tan solo uno más El dinero compra paz Mi rap no va a cambiar Ni va a cambiar el mundo Es mucha diferencia Entre algunos La basura es mi lugar Algunos no comprenden Ni la tiran al rimar Y más mentiras Nosotros En la vida pura Y no es que te suma Mi cerveza sube y haces tuyo Yo sentado Relax y nada más Mientras que la ciria te llamas Palsos trabiteros Insulando guardas Culos pitan raya No ponen su clica No sabes de respeto Ven aquí te aplicas Como no Crack en el micrófono Y crack para el adicto en el audífono Y bienvenido a mi adicción Rima sobre un ritmo sencillón Escribo pensamientos Es mi respiración A veces cuando escucho una canción Cuando estoy tirado Y nada me preocupa Porque sé que todo llega No me quedo abajo nunca No me puedo quedar en lo simple Y como me pone triste Que ya rapea cualquier escuincle THR Revolución VLX VNX Rompiendo Epsis Maniquís Saliendo a pintar o lo que sea Le tiro el cable De Monterrey a Reynosa Mi comialdo de la rosa THR Familia Lo que falta No me imaginaba que estuvieras de nuevo Vivieras de nuevo Sí, güey Te las demuestras Es posible No sé Debes ser muy feliz A veces Pero mientras más feliz creo que puedo ser Más desgraciada me siento No basta con pasar unas horas contigo Cuando puedes y tienes ganas No me resigno verte solamente por casualidad Siempre escondidas Y esperar noches y días a que me llames Y esperar noches y días a que me llames También mi vida es enfrarte con un fiel ¿No te das cuenta? La culpa es mi ¿Qué? ¡Tú debí dejar que esta relación se alargará tan Que te convirtieras en En una costumbre Hasta mi trabajo era para la nada No podemos terminar así Así terminan las cosas de la gente grande No me dijes Calma Calma Esto se olvida más fácilmente de lo que tú No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto ¿Qué? ¡Muy bien! Calma Duarte bien y déjame ir ¡Vas a la por el cuico, eh! ¿Vas a la por el cuico? ¡GLIA! ¡JESIA! 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 Y'all ready? Yup, let's go Hey, how y'all doing tonight? I'm so, so excited Blessed, this is my first feature ever And I'm so glad to bring him in tonight Ladies and gentlemen Beagle 1-ism on the fucking track Listen up Beaks, let's go Let's go It's Beagle 1-a-killer time Riding the C-Lo through the town I ain't gon' lie in the red Honda Man, we smoked at least a pump Of the Hoshi Beagle Kush Just to cope with the pretenders But right now we need to push up and film another end Let's get a bigger fork Can't wait no more, we throwing dummies to the floor We're mashing through these streets Stacking some clips before the liquor stove To celebrate another day of surviving this shake and bake We wouldn't have no other way I'd be skating and bake while making cake Ha 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 That was fucking crazy I bet y'all was not expecting that Beagle 1-ism on the track, ladies and gentlemen Ay Shout out everybody Thanks for tuning in This one's for real ones only Killing Time Mixtape, let's fucking go Big facts 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 ¡Gracias!